Tú me das las cosas que yo quiero Cuando nadie me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba Y yo creía que no existía Y tú vendrás robándote la vida Pa' fundirla con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos Yo entendía que tú serás El cielo que jamás podré tocar Pero es imposible, ya lo sé Abrállame, abrállame Tú me das un golpe de energía Cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita La que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida Para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos Yo entendía que tú serás Serás el cielo que jamás podré tocar Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das Me das la vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Por pensar solo en ti Por no darte más de lo que doy Por no darte más de lo que te doy Amarte simplemente No me pidas hacer Porque no puedo hacer Si tú quieres, si tú quieres Y tú te olvida Que tú serás Serás La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé ¡Abrázame!